Muy buenas tardes, lunes 29 de marzo, estamos terminando el mes de marzo con lo que ya estamos viviendo. Cuarentena total, al igual que toda la región metropolitana, y estamos en un momento crítico de lo que significa la pandemia, que incluso vimos noticias ayer que podría hasta correrse las elecciones del próximo mes, o sea que prácticamente eran en 13, 14 días más, las elecciones a lo mejor se corran un mes más para el mes de mayo, considerando que estamos en un momento que a lo mejor en 15, 20 días más vamos a tener el pic más grande, lo que significa contagios en Chile. La vacunación sigue su curso de forma muy potente, en la mañana nos preguntaban que pese a la cuarentena, no, todo lo contrario, o sea, si estamos en cuarentena, con más fuerza tenemos que seguir vacunando. También vemos que el fin de semana, muy contentos de haber visto una cuarentena con muy baja movilidad en todos los sectores de la comuna, los pueblos, las calles, el fondo del silencio, se escuchaba, desde muy, ejemplo, desde Huelquién se escuchaba en la Cresa Sur, en la mañana con el silencio que había, por el muy poco movimiento que había en el fin de semana, y dando a entender que el fondo fue bien logrado, hoy día ya vemos día, lunes, más movimiento de gente, y el dato muy importante, en la calle sólo puede andar gente con salvoconducto, no hay otra fórmula, que en el fondo si llega el ejército a fiscalizar carabineros o en la municipalidad, y a cualquiera le pedimos el salvoconducto, todos deben tener, hoy en cuarentena, todos deben tener un salvoconducto en la mano. Si anda en la calle, no, puede no tenerlo, y puede arriesgar una multa que puede ser un desagrado. Y más aún, vámonos a la esencia de lo que significa la pandemia, evitemos y bajemos los contagios, si no, no vamos a tener esta cuarentena de forma permanente. Hoy día los pubs, los restaurantes, todo lo que en el fondo se cerró, los cines, y todo lo que en el fondo se cerró, están en un momento bastante complejo, bajo el punto de vista de la economía, y la idea es que salgamos luego de esto, y sólo se logra con la eficiencia nuestra, de no movernos, del compromiso, más que la eficiencia, el compromiso, y claramente la vacuna. 7.247 casos hoy, es bastante mucho, en los momentos más álgidos del año pasado teníamos 6.000, 4.668 con síntomas, 1.739 asintomáticos, hay 840 personas que aún con COVID positivo no se han podido notificar, así que también eso es complejo. llegamos a 984.000 casos totales, prácticamente un millón de chilenos actúan tenido COVID de marzo del año pasado a la fecha, 42.509 personas activas, 918.446 recuperados, y hoy 111 fallecidos, llegando a un total de 23.070 personas. vamos a darle el paso ahora a los números de Paine, con Patricio Román, prestemos atención con respecto a la vacuna, don Patricio. Hola, buenas tardes, bueno, hoy día 29 de marzo tenemos 5 nuevos casos, y 38 pacientes de alta, ojo con este número porque no ha sido la tendencia de la comuna, esto responde a que hasta ahora, hasta mediodía, no habían llegado el total de reportes de exámenes de PCR, seguramente mañana tendremos un número un poquito más alto, pero sigue latente y muy fuerte la pandemia, sobre todo el número de hospitalizados, hoy día tenemos 18 pacientes hospitalizados, de un total de 176 casos activos en la comuna, un poco más del 10% de los pacientes se encuentran hospitalizados, y eso es lo que hoy día complica el sistema de salud, que es la disponibilidad de camas para aquellos que lo necesiten. Respecto a esto, como refuerzo al testeo de la comuna, bueno, tenemos 4 operativos de PCR programados, hoy ya se realizó el de Paula Jaraquemá, mañana estamos en el Centro Cultural, el miércoles en la Plaza 18 de Septiembre, y el jueves en la Oficina Territorial de Champa, todo esto de 9.30 a 13 horas, pero hoy en día, hoy en el SAPU comenzamos con la aplicación del test de antígeno, test que nos permite identificar un caso positivo en 50 minutos, y no esperar 48, 72 horas el resultado en la PCR, factor que nos va a dar la posibilidad de aislar rápidamente, y hacer la trazabilidad rápida de un caso positivo, situación que en el SAPU se da mucho, porque consultan aquellas urgencias que están sintomáticas, y un porcentaje no menor de ellos son positivos. Así que, aquellos pacientes que estén sintomáticos, y que vayan a consultar en SAPU desde hoy, se les va a tomar el test de antígeno, con 50 minutos, con su resultado en mano. Además, avanzamos en el proceso de vacunación, por calendario del Ministerio deberíamos vacunar en el rango entre 56 y 52 años. Por autorización de la Seremia de Salud, vamos a vacunar entre los 56 y 50 años. Población general, población sana, sin patología, además de aquellos pacientes que ya están rezagados, en calendarios anteriores, vocales de mesa, y también el personal de prensa que trabaje en terreno. Todo eso lo pueden ver en el calendario, que está publicado hace cuatro días ya en nuestras redes sociales. Hoy en día, en Paine, tenemos 34.895 pacientes vacunados, de los cuales 10.272 se encuentran con una segunda dosis. Un poco más del 10% de la comuna se encuentra vacunada ya con segunda dosis, lo cual es bien positivo, pero que no debe llevarnos a un relajamiento de las medidas, sino que seguir insistiendo con ellas, y ser muy, muy prudente, porque hoy día la oportunidad de tener una cama en un hospital está siendo muy complejo. Para finalizar, dar a entender que la vacuna está con fuerza, vamos a recibir a todas las personas de 50 años hacia arriba, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero enfatizar que Paine Centro, el Estadio del Tricolor, es donde tenemos la mayor capacidad para vacunar. Por lo tanto, acérquense al Tricolor, al Parque Pintué, al hospital, en el Estadio Hospital, y el Estadio Caupolicán, son los puntos donde en este momento estamos vacunando. De 50 años hacia arriba, pues desde ahora ya poder acceder a la vacuna, que es lo que estamos buscando. Solamente un octavo de la comuna está en este momento inmunizado, y dando a entender que 30.000 están con, bueno, el total, pero solamente 10.000 son las personas que hoy día tenemos prácticamente con las dos dosis que en el fondo, cuando lleguemos, para que entendamos, sobre el 50% de inmunizados, recién la pandemia va a ir cambiando y la tendencia va a ir bajando. Mientras no lleguemos a sobre el 50%, inmunizados totales, no pensemos todavía, por lo tanto le pedimos el compromiso a todos los que están escuchando este comunicado, que se mantengan en sus casas hasta y salir solamente los dos días en la semana, donde se da la posibilidad de poder salir a comprar por dos horas. Nos vemos el próximo jueves, próximo comunicado. Que estén muy bien, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!